Bienvenido a la red, tres puntos importantes el día de ayer que se quedaron acá en casa y pues también te toca jugar en una posición improvisada con el profe Sena en esta vez pues lo haces como lateral izquierdo Sí, gracias Mini ahí por la oportunidad, pues como vos lo decís importantísimos los tres puntos que logramos el día de ayer sabíamos lo que nos estamos jugando y partido que venga para nosotros sabemos que es una final tenemos que jugar la muerte y como ya todos lo saben ahora el domingo es otra final más y con un equipo con el que estamos peleando el tema de descenso sabemos que es un duelo directo de seis puntos como le llaman y estamos enfocándonos desde el día de hoy para que el resultado se nos dé y se queden los tres puntos acá Pues no queda más que trabajar duro estos días para poder enfrentar de buena manera el encuentro del día domingo contra el Deportivo Chantla Sí, ya lo que se hizo ayer ya quedó en el olvido como te lo vuelvo a repetir ya hoy nos presentamos a nuestro trabajo ya con la mira del día domingo que es Chantla sabemos de que es un equipo bastante difícil viene haciendo las cosas muy bien de visita pero nosotros también estamos haciendo las cosas muy bien de local y creo que va a ser un bonito partido esperamos en Dios de que los puntos se queden atados Y la afición a Didier que no desalienta desde principio a fin al día de ayer pues estuvo ahí coreando el nombre de cada uno de ustedes y pues llegó el final del partido y de igual forma salen aplaudidos y este próximo domingo pues no será la excepción Sí, eso es bastante importante para nosotros sabemos de que estamos subidos a un barco afición, directiva, cuerpo técnico, jugadores y eso es lo que necesitamos realmente el apoyo de ellos en todo momento en las buenas y en las malas sabemos de que este es un pueblo que nos ha apoyado bastante y cada triunfo que nosotros realizamos que nosotros conseguimos pues se lo dedicamos a ellos Gracias Didier Gracias a vos Gracias